Este verano Ford mostró en la costa atlántica la nueva generación de su pica full size, la 150, que ya lanzó la preventa en el país en versión de lujo Lariat con motor V8 5.0 de 400 caballos, caja automática de 10 marchas y tracción 4x4. Pero esta chata no estará sola, se sabe que llegará también la versión Raptor, es decir la 150 más extrema, que semanas atrás tuvo su avant-premier en Estados Unidos con algunas novedades importantes. Y por supuesto adopta el estilo frontal de la nueva 150, pero en este caso con paragolpes específicos para manejo off-road, guardabarros ensanchados, enormes neumáticos todoterreno y entre otras cosas las clásicas luces naranja integradas a la parrilla delantera, oscura en esta versión especial y con las cuatro letras de la marca protagonizando el conjunto. O sea, luce como una verdadera Raptor. Sin embargo, el cambio funcional más importante no se ve. Está en la suspensión trasera, que en esta nueva serie reemplaza los elásticos por resortes helicoidales asociados a brazos de control, en un esquema semi-independiente tipo Multilink, mucho más eficiente para todo tipo de conducción. Y por supuesto mantiene la amortiguación especial Fox de dureza variable. Debajo del capó conserva la configuración mecánica que ya conocemos, es decir, el poderoso motor naftero V6 3.5 de doble turbo, del que todavía no se conoce la potencia, pero tendría algunos caballos más que los 456 de la serie anterior, además de otras mejoras. Lo interesante es que Ford trabaja en la Raptor R, una versión brutal que adoptaría el motor V8 del Mustang GT500, con una potencia de entre 725 y 750 caballos. Un delirio de fuerza que la dejaría a la par o por encima de la Ram TRX de 712 caballos, que apareció meses atrás en Estados Unidos, obviamente, para mojarle la oreja a la Raptor. Pero para esa variante extrema, Raptor R, habrá que esperar, dicen, hasta el año que viene. Adentro incorpora también el panel de la nueva F-150, destacándose por primera vez un tablero totalmente digital, con una gran cantidad de información y prioridad de los números grandes, para velocímetro y cuenta vueltas. Pero también es nueva la enorme pantalla central del sistema multimedia, en un conjunto robusto y deportivo, pero también confortable, algo que se espera siempre de una pick-up full size. Y una de las novedades es que desde el volante ahora se puede regular la dureza de la suspensión y el sonido del escape, con solo tocar un par de botones, y también incluye generosas levas metálicas para pasar los cambios, en una caja que seguirá siendo automática de 10 marchas, asociada a un sistema de doble tracción con múltiples opciones de manejo, incluyendo, por supuesto, los modos más deportivos. La F-150 Raptor va por más, y aunque tiene competencia, buscará consolidar su posición de líder y pionera en este nicho tan especial del mercado. El año pasado probamos la versión anterior acá, en Argentina, disfrutando de su potencia y cualidades deportivas, dignas de un auto de rally, pero claro, con una osamenta de 2.500 kilos y 6 metros de largo. ¡Suscríbete al canal!